Yo nací para ser un caminante También soy muy aspirante buscándome por venir Y escogí la vida de ser cantante Porque me ha gustado el arte y con el tengo que morir Es mi orgullo porque siempre voy triunfante Y he cambiado mi manera de vivir Mis amigos están deseosos que yo cante Mis canciones pa' poderlos divertir Mis amigos están deseosos que yo cante Mis canciones pa' poderlos divertir Rodrigo Bazao Casitas La envidia nos estimula pa' ya pa'lante ¡Cierro! ¡Cierro! Poco a poco se va muriendo mi pena Y si tengo algún problema yo le busco solución Explico un duelo del mal de la vida ajena Porque tengo el alma buena y un sincero corazón Aunque digan que estoy copiando un poema Y si lo hago es porque tengo la razón Y si alguno por envidia me condena Es un tema pa' yo hacer una canción Y si alguno por envidia me condena Es un tema pa' yo hacer una canción Y si alguno por envidia me condena Claro, o sea, esto no me preocupo papá De raíz Emilianito Lo mismo dice Abel Escorcia Lo mismo dice Abel Escorcia